...y que definitivamente esa relación ya se acabó. La posibilidad de separarse ya tiene otra pareja. ¡Ay, por evidente he dicho tantas cosas! Una vez más, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento se ve envuelta en fuertes rumores de una separación. Se trata de la pareja conformada por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes justamente se han visto envueltos nuevamente en el ojo del huracán. Pese a que ambos se encuentran viviendo quizás el mejor momento de sus carreras, todo indica que su matrimonio no goza de la misma suerte y además estuvieron asegurando que ellos también viven inconvenientes y difieren en algunas cosas en su día a día. Alessandra Rosaldo ha tenido una nueva crisis. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja indican que ellos ya habían tomado la decisión de separarse por un tiempo para de esta manera evaluar lo que sería su matrimonio. Darse un tiempo para que puedan evaluar desde lejos. Según Elisa Beristain, la decisión de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo había sido tomada en conjunto debido a las constantes disputas que ellos mantienen y que justamente los han sumergido en una difícil situación matrimonial. No se está hablando de divorcio, simplemente de una separación. Además, Elisa también estuvo destacando que posiblemente estos famosos actores se encarguen de negar esta versión, pero que al final les tocará aceptar lo que está ocurriendo con su relación. Y aunque la pareja aceptó tener inconvenientes como cualquier otro matrimonio, también han asegurado que han sabido adelantarse a la situación y trabajar en los inconvenientes para solucionarlos en pro del bienestar de su familia. Y muchas de las cosas ni siquiera me entero, porque no estamos todo el día a ver qué dijeron. Asimismo, luego de que Moni Vidente asegurara que el divorcio entre Derbez y Rosaldo está más cerca que nunca, la actriz tampoco se quiso quedar callada y salió de inmediato a desmentir las versiones de la pitoniza. ¡Ay! Moni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas, pero pues recordemos que esta famosa Vidente visualizó que inclusive Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comenzarían a tener ciertas disputas entre ellos a causa de una mujer rubia que había trabajado con el actor. Ahora, entre nuevos rumores de una difícil situación matrimonial entre Derbez y Rosaldo, lo cierto es que se ha aclarado que por ahora no se ha tocado el tema de un divorcio. Quiero saber qué opinas al respecto y si consideras que el matrimonio entre Derbez y Rosaldo definitivamente va a llegar a su final, o si piensas que harán de tripas corazón para seguir adelante con esta relación. No dudes en dejarme tu like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook para que te mantengas informado de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. ¡Nos vemos en la próxima ocasión!